El E60 Deportes dio a conocer dos intentos de amaño de partidos disputados por la selección de El Salvador. Uno fue en Washington en 2010 y el otro hace solo dos meses en Venezuela durante un amistoso con la vino tinto. Ahora, y frente a las cámaras de ESPN, Rodolfo Celaya admiten que sí hubo reuniones con grupos que deseaban arreglar partidos de su selección y da detalles del rol que él tuvo en paz. ¿Cuándo fue la primera vez que voy a escuchar este texto de los amaños? A cinco ríos, el pasillo del fútbol de campo. No, la verdad que yo me entero en el año 2010. Incluso he estado en dos reuniones, dos veces he estado reunido y la verdad que nunca sentí el valor necesario para poder vender a mi país y no decidí agarrar ningún cinco. La verdad que al final no tuve el valor también de hablar con las autoridades correspondientes de este tema porque sabemos que es un tema muy delicado y había un poco de temor. Así que por eso no hablé antes, pero sí me hago responsable de mis actos. Estuve en dos reuniones que en ninguna de esas dos yo acepté. En ningún momento agarraron un cinco y pues ahora a ver qué sucede con todo esto, pero yo me hago responsable de mis actos. Contame cómo fueron ahí las reuniones, porque una versión habla de, la primera es la de Washington. Hay una versión que te tiene ahí en esa reunión. ¿Cómo llegas a un cuarto donde están metidos estos personajes? No, la verdad que me era un compañero. Yo no sabía para qué era y llego y estuve ahí en la reunión, la escuché de mayor parte de lo que hablaba. Y ahí la otra que estuve fue una que fue ante el partido con Venezuela este año. ¿Esa reunión a dónde se inauguró? No, esa reunión fue aquí en el país. Le digo, me hago responsable de todo eso y pues no sé. ¿Cómo llegaste a estar en esa reunión? No, pues me invitaron ya siendo sabedor de qué es lo que era. Más que todo por ir a ver qué es lo que pasaba, curiosidad más que todo. Pero realmente yo sé que va a ser algo difícil, que algunas personas van a creer, otras no. Pero yo en ningún momento acepté de vender algún partido. ¿Vos considerarías que conociendo lo que en esa reunión viste, se puede afirmar que al menos hubo un intento de amaño en ese partido? Sí, lo podemos llamar así porque al final pues yo en lo personal no acepté. Y por lo que mí y mis compañeros, cómo jugamos ese partido, que jugamos muy bien. Tuvimos varias ocasiones de gol, dos manos a manos que tuvo Narvin Serén, que al final se falla, que ahí podíamos haber ganado. Pero realmente antes de ese partido sí hubo esa reunión. ¿Creerías que todos los jugadores del fútbol sepodereños saben que esto existe? Sí, realmente hay mucho que saben, como lo repito, pero uno tiene mucho temor de hablar del tema este porque es un tema muy delicado, pero creo que sí, me imagino que la mayoría en general ya lo saben. Este tema se viene hablando desde el tiempo atrás, viene saliendo en el periódico y la gente se entera de todo esto. ¿Cómo esperas que sea el desenlace de toda esta historia? Pues realmente no me imagino ni sé cómo se va a dar, pero que así ya las cosas ya se están aclarando bastante y pues si los que están involucrados son responsables de, se agarraron algún dinero o algo, pues lógicamente se va a pagar con castigo y cada quien se va a hacer responsable de su acto.